Se ven y se responde así, suéltalo, suéltalo Richard Y eso, y seguimos, 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 seguimos Y eso Y eso ¿Qué hay en la cocina? Vamos, listas Pisañera, de la bolsa, de los cerrosos de luchan Pisañera, de mi mar, de los cerrosos de flores Primavera, de los bosques maravillosos de flores Primavera, de los bosques maravillosos de flores Pisañera, de la bolsa, pisañera Pisañera, pisañera Pisañera Pisañera, de la bolsa, de los cerrosos de flores Pisañera, de la bolsa, de los cerrosos de flores ¿Qué hay en la policía? ¡Vamos! ¡Vamos, Lenda! ¡Vamos Lustain the North, detta! ¡Vamos, Lazyのレッキー! ¡Vamos, Lenta! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Los padejones 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 Seguimos No paramos Seguimos No paramos Eso Seguimos Con los bravos De la cura Suelta la rica Suelta la rica 1 2 2 3 4 2 Y yo me he dejado adiós como que la estrella conmigo y yo se lo he dejado Ay, no me voy a pasar a mí, no me voy a pasar a mi, no me voy a pasar a mi Amén, eso era algo que quiere ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que tiene que ir! Amén, eso es lo que tiene que ir Música Música